Pues vamos a continuar y vamos a continuar con la siguiente noticia que dice El gobierno dio 72.000 euros a una empresa de banquetes del tío de Begoña Gómez pese a tener embargos de la Seguridad Social. Dice el Ministerio de Economía otorgó 72.000 euros con ayudas públicas a la empresa de banquetes de bodas de Isabel Gómez Serrano, tío de Begoña Gómez, esposa del presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Estas adjudicaciones se llevaron a cabo a pesar de que el negocio, enfincado en Madrid, cuenta con varios embargos de la Seguridad Social. El debate publica hoy todos los detalles sobre estas inyecciones públicas otorgadas en plena pandemia del coronavirus. El negocio de bodas del tío de Begoña Gómez está gestionado desde tres empresas Vaisdare SL, Vaisbodas SL y Vodas Catering SL. Las dos primeras compañías fueron beneficiarias en 2020 de tres ayudas que fueron aprobadas desde el Instituto de Crédito Oficial, dependiente del Ministerio de Economía de Nadia Cambiño. El 15 de mayo de ese año, Vaisdare SL recibió una ayuda principal de 40.000 euros y una segunda de 5.336 euros. El objeto de estas subvenciones siempre era el mismo, avales a financiación de empresas y autónomos concedidos para paliar los efectos del COVID-19. Según el registro mercantil, detrás de Vaisdare SL se encuentra el tío de Begoña Gómez, que ejerce el cargo de administrador único de la compañía, tal y como figura en el Sistema Nacional de Subvenciones y Ayudas Públicas. Vais, Vodas SL recibió el 4 de septiembre de 2020 otras dos ayudas más por el mismo concepto, una de 24.000 euros y otra complementaria de 3.202 euros. Pues amigos, lo primero de todo que hay que decir de esta noticia, en honor a la verdad, es ver si estos son subvenciones. Si estos son subvenciones, ¿vale? Lógicamente sería, cometiría una legalidad, porque ninguna empresa puede recibir una subvención pública si tiene deudas con la seguridad social o con Hacienda. Otra cosa diferente sería, y aquí tampoco quiero saber, es que fuera un crédito COVID, que se dio en su momento, ¿no? Sí, un crédito que hay que devolver a través del ICO, ¿no? Bueno, eso sería diferente si se cumplen todas las condiciones, la medida en que esa empresa pues concurra como una empresa más para pedir un crédito. Pero si efectivamente es una subvención, en principio tendría una pinta mucho más grave. Creo que es algo que se debe aclarar y fíjese que es una cosa que en principio, en principio parece muy escandalosa, sin embargo aquí lo único que fue realmente escandaloso de todo lo que pasó durante la pandemia fue lo del hermano de la señora Ayuso, que resulta que cobró por un trabajo que hizo, porque era su trabajo. Es que cuando uno hace un trabajo debe cobrar. Claro, y dice, oiga, es que este señor hacía un trabajo, lo hizo como lo venía haciendo durante toda la vida y por tanto le pagaron por hacer el trabajo que hizo. Y luego el millón de euros también que recibió la empresa de Pedro Sánchez, del padre de Pedro Sánchez, esa es otra. Bueno, pero aquí ya sabe usted que solamente se habla de algunas cosas.